Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready Lady, no puedo despegarte from my mind, me to go crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa y your design Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es su fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Y eres tú, eres tú So baby, no puedo despegarte from my mind, me to go crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa y your design Lady, so baby, esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine Bump it, bump it, bump it So baby Put, put, put your hands up Baby 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 Boy mamá, mamá Vete pa' acá, acá, acá Es que está sexy, es piel de baby Es súper suave, que dice a gru What to do, she said get you Te llevo al altar y te digo I do Es criatura, dulzura, vera pura, cara dura Que es mi novia y no aguanta más Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa y your design So baby Esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna whine So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body whine De tu estilo, tu sonrisa y your design So baby So baby Esta noche quiero hacer tu body whine Me pongo crazy when I see your body whine Wanna bump it, wanna bump it, wanna bump it, wanna whine So baby Ready when you're ready now Take it a little higher now Learn to cast the fire now Ready, ready, ready Ready when you're ready now Take it a little higher now Learn to cast the fire now Ready when you're ready You're ready to cast the fire now Ya undone Despite the fire now You should have a little higher now D diligent